¡Habéis perdido la zona C! ¡Habéis capturado la zona C! ¡Habéis perdido la zona A! ¡Habéis perdido la zona C! ¡Suscríbete! 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 ¡Habéis perdido la zona C! ¡Habéis capturado la zona C! ¡Habéis perdido la zona A! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigos reagrupados! ¡Habéis perdido la zona A! ¡Suscríbete! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Habéis perdido la zona C! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Suscríbete! 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 ¡Habéis capturado la zona C! ¡Victoria! ¡Aaah!